El fútbol, la federación y todo lo demás está cayendo... Hasta un paso se me cayó en la casa hoy, mora. Todo se está cayendo a pedazos. Todo se está cayendo a pedazos. Es que suena dramático, pero es cierto. No, pero es la verdad. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El resultado contra México, el proceso debe acabar ya. No, si pierde ante México, yo creo que las cosas se le ponen absolutamente cuesta arriba. Si perdemos mal contra México, yo creo que ya el crédito se le agotó. México, perdón, Mantoquilla. Más allá de que México, esta selección de México es de las peores que hemos visto en las últimas eliminatorias, pero... Perder ante México, que para mí pues no hay gran sorpresa. Al final de cuentas, México no hizo lo que normalmente hace, que es atacarnos, simplemente nos esperó. Y al final de cuentas, consiguió el penal muy torpe, por cierto, el penal de Beria. Hubiera sido un momento de alabado que sí que hay jugadas que uno no entiende. La verdad es que uno no entiende qué tipo de jugadas hacen de forma innecesaria, simplemente cubrir a su marcador. Se lo llevó guardado, lo botó y no hay nada que discutir. Y por lo más, México cuidó lo que tenía. Y aunque digan que son las selecciones más malas que él ha visto en México, ojalá fuéramos tan malos nosotros y tiramos seis puntos. Pero yo no creo en eso, me parece que México jugó a sus intereses, ganó el partido y tiene seis puntos. Estados Unidos con dos, la poderosa Estados Unidos que le ha costado un poquito el arranque. Y ya hablaremos de todo lo que significa todo esto. Brancamos la semana. Fútbol, la federación y todo lo demás está cayendo. Hasta un paso se me cayó en la casa, hoy muere. Todo se está cayendo a pedazos. Todo se está cayendo a pedazos. Es que suena dramático, pero es cierto. No, 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 es cierto. Entre jugadores, el público, relación de federación y ministerio de salud, nivel del equipo. O sea, usted siente como que estamos en un momento en que nada sale crítico, sí. El partido no se ha jugado, o los partidos. Pero a tres días uno siente que todo está en contra y que cada vez hay más elementos y más elementos en contra. Sí, ha llegado una comunicación. ¿Por WhatsApp? No, me llegó por correo, que es lo único que sirve. Bueno, a mí es lo único que me sirve. La voz en WhatsApp ya te sirve a mí, ¿no? En cuanto a redes estás hablando. Sí. Un comunicado que llegó hace aproximadamente diez minutos. Dice, gobierno respeta decisión de Fedefútbol de no recibir afición. El gobierno de la República respeta la decisión de la Federación Costarricense de Fútbol de no recibir afición para el partido eliminatorio contra El Salvador. Pensando en qué va a pasar el próximo jueves en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, cuando Costa Rica inicie su cuarto partido rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y obviamente se ve complicado el asunto. Por ejemplo, el tema del Pipo González, que bueno, le conoce y acepta que no está en su mejor momento. Se hace a un lado, habla con el técnico y quieren oportunidades de nuevos jugadores. Es para hacer bien por el Pipo, ¿no? Después yo he recibido mucha crítica todo ese tiempo y entonces lo que hace es bien. Acepta la convocatoria, habla con el técnico y se hace a un lado. Bueno, ahora que algunos jugadores pues se pongan la mano en el corazón, empiecen a hacer lo mismo que el Pipo. Y que bueno, aunque los llamen, realmente no están. Pues que se hagan a un lado para que los que deben de venir, vengan a aportar a la selección. Porque realmente el camino es muy complicado. Pasa, Carlos, el único problema puede pasar. Cali, esto se rano. Adelante. Es por aquí. Entonces decía que el tema es que hay que ver qué pasa. Pero buena hora que eso pase. Yo creo que es buena hora que pasen esas cosas para que realmente haya una reflexión total en la selección. Porque realmente no estamos en nada. Imagínense el partido contra Honduras. El Salvador obligatorio ganarlo en casa. Y posteriormente ir a Estados Unidos. Realmente complicado. La selección nacional, pues obviamente que es el tema de la semana. Es el tema que nos va a movilizar. Lo de Giancarlo González ayer. Y además de eso, de que el próximo juego de la selección en Costa Rica, hay que recordar que se jugará a puerta cerrada. Hay que recordar que se jugará a puerta cerrada. Ayer en conferencia de prensa, don Rodolfo Villalobos, a eso de las 11 y 30 de la mañana, anunció que por la dificultad con el tema de los certificados de la vacunación, se iba o se va a jugar a puerta cerrada. A 787 mil, según el gobierno de la República, certificados se han dado a distintas personas ya con la doble vacunación. Pero la federación decide que no se va a jugar. Mañana también tendremos entrevista aquí con don Rodolfo Villalobos para que nos explique estos detalles. Y sumando también la llegada de legionarios, se los quería cuestionar a ustedes, que ayer lo vi, por cierto, en las redes sociales la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que los legionarios estén dando su opinión, su criterio? A mí me parece espectacular que lo hagan. Su criterio con respecto a lo de Manfred Tugalde. Francisco Calvo dijo que él tendrá sus razones, pero que no puede apoyarlo en esta. Brad Movedo dijo que no se renuncie a la selección. Keylor Nava dijo que la selección siempre representa algo importante, algo especial. Entonces les dejo la pregunta. Es que usted está adentro. Dijo, usted está adentro y no creo que vaya a decir lo contrario, que hizo lo correcto. Es que si alguno lo dijera, ahí sí sería noticia. Yo sí vería noticia que alguno diga que está adentro, que está bien, pero no lo van a hacer porque son parte de la selección. Entonces yo creo que ese tema se las trae, pero sinceramente para mí, si alguno dijera que está bien, sería espectacular. Esa sería la noticia al día, pero que todos digan que está mal, que no están adentro. ¿O se esperaba que dijeran lo contrario? No, 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 para nada. Para nada. Pero la forma en la que lo hicieron también llama la atención. Pablo, buenos días. Sería buenos días a todas y a todos. Sería muy extraño, como dice Harry, que alguno diga que está mal y que alguno se atreva a oponerse a la posición de los capitanes. Los capitanes tiraron en línea y todo el mundo sigue la línea y se acabó. Sería espectacular, si los capitanes hubiesen tirado en línea defendiendo a Manfred Dugalde, muy probablemente todo el mundo estaría defendiéndolo, es decir, todos los jugadores a los que se les cuestiona, o sea, a los que se les pregunta lo estarían defendiendo. Los capitanes tiraron en línea y usted lo sabe desde el momento en el que ninguno se pronunció el día de la situación de Manfred o lo que vio Manfred. Yo no soy ni en favor ni en contra. Sí, me parece que es una decisión personal y cada uno. Pero lo que sí queda claro es que quienes están hoy opinando van bajo la misma línea de opinión de los capitanes. Llámese Ruiz o Borges o Navas fue más discreto ayer. Navas no se quiso meter en el asunto. Me imagino que tiene temas más relevantes. Me preocupado por la ruma. No me gustó la pregunta, por cierto. Sí, debe estar más preocupado por eso. Hay que ver si Manfred Dugalde quiere o no venir a una selección que está llena de situaciones, como hace tiempo, no de uno, ¿verdad? Todas las personas nos cayeron. Todas. Es decir, tras que vamos mal en la eliminatoria, futbolísticamente hablando, se viene una tras otra. Pero bueno, eso también. A mí no me extraña que se estén pronunciando cuando hay una línea. Y vea que es tan evidente que hay una línea que nunca hablan de casos particulares y de este sí. ¿Verdad? Es decir, usted los escucha y nunca hablan de situaciones particulares, pero de este caso sí. Entonces, evidentemente ahí hay algo. Hay una línea por la que nunca hablan de casos particulares y de este sí. ¿Verdad? Es decir, usted los escucha y nunca hablan de situaciones particulares, pero de este caso sí. Entonces, evidentemente ahí hay algo. Hay una línea por la que todos están operando y siguiendo esa ruta. Y el otro tema que sí, que lo peor que ha tenido en los últimos tres años en nuestro país, yo no tengo dudas que es el Ministerio del Deporte. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dirían algunos. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.